Hola que tal amigos, el día de hoy nos encontramos nuevamente acá en Suspensiones México y es que el día de hoy, saben que vamos a enterarnos de las promociones del mes de diciembre que están de verdad espectaculares, vamos a ver Pues amigos ya estamos aquí en las instalaciones de Suspensiones México y como les decíamos, hoy nos vamos a enterar de las grandes promociones de este mes y estamos con nuestro amigo Abraham que es uno de los encargados de este local Hola que tal Abraham Buenas tardes, mira pues ahorita de cajón tenemos lo que es la promoción de 35% de descuento en lo que es la marca K&B y 15% general en las demás marcas, además de que también contamos con lo que es servicio de afinación y suspensión en general Ok, oye, ¿qué servicios puede venir la gente a realizar aquí a Suspensiones México? Lo que es de cambio de amortiguadores, cambio de frenos, suspensión en general Oye, ahora en el caso aquí de ustedes, lo que son refacciones, ¿refacciones en general? Refacciones en general, tan solo como que son rótulas, bieletas, terminales, amortiguadores, bases de amortiguador, rebotes y en general La gente puede encontrar aquí facilidades de pago, pago con tarjeta, entregas a domicilio me acabas de decir También contamos lo que es servicio a domicilio sin ningún costo Luego también tenemos lo que es 3, 6 y 9 meses en todas las que son las tarjetas Exacto, American Express, Bancomer y Banamets Perfecto, pues ya lo saben amigos, Suspensiones México, Sucurchal Cholula Oye, a mí me gustaría muchísimo que pudieras decirnos las formas de contacto antes de que nos destiran Pues pueden marcar lo que es el número 2222-2500-2361 Además de que también contamos con servicio de WhatsApp que es 2226-15-9208 para cualquier cotización Pues ya lo saben, Sucursal Cholula, Suspensiones México, aquí los está esperando Ubicada sobre la 12 poniente, casi esquina de la 5 de mayo Los están esperando con las ofertas, las promociones más espectaculares en este mes El último del 2020, déjese llegar